Vamos a caer ¿Qué viene? ¿Aquí? ¿Aquí no? ¿O por aquí? ¿Para dónde? ¿Aquí estamos? ¿Pero por aquí? Vamos a caer Buah, que ahí cae mucho ¿Eh? Vamos a caer No, vamos a caer Vamos a caer Ahí está Como está qui Toma esta Toma esta Toma esta Ahí también ¿Qué es? Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.